La música del futuro Sé que te vas a ir muy lejos Sé que nuestro amor no te importa Hasta cuando sufriré esta pena Tus tormentos lastiman mi vida Sé que te vas a ir muy lejos Sé que nuestro amor no te importa Hasta cuando sufriré esta pena Tus tormentos lastiman mi vida Muévanse, muévanse con... ¡Iberia! Muévanse, muévanse con... Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no te importa Hasta cuando sufriré esta pena Tus tormentos lastiman mi vida Sé que te vas a ir muy lejos Sé que nuestro amor no te importa Hasta cuando sufriré esta pena Tus tormentos lastiman mi vida Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Hey, hey, hey Música 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 Música